Estaba hospedando, aquí en ese cuarto, en el otro o donde? Cuando usted vino a posar acá. Ah, cuando vine aquí a posar. Ah, donde ella vivió. Allá de. Allá. En el otro cuarto de cocina. Ah, de cocina. Ah, ahí estuvo. Entonces, yo para no quitarles el sueño, yo me levantaba las cuatro porque yo iba a chavagar. Ah, yeah, yeah. Por eso, para hacer la estuja para acá. Mmm. Para hacer mis cositas rápido. Si, pues. Y doña Esperanza, pues como, el que no madruga, pues. La persona sabe ni que hora se puede levantar. Es cierto. Ajá. Así. ¿De qué hora ha levantado usted, doña Esperanza, acá temprano también? Si, como yo me iba a lavar ropa ajena, por eso él dice que yo no me estaba aquí. Pero. Ah, lo que dijo a la vez pasaba. Si, es cierto. Don Néstor dijo que usted no se mantenía aquí. Pero. Don Néstor dice ella que si iba a lavar ropa ajena. Para ganar pistos. Para comer. Si, pero quedaba la patoja. Ah. Que quedaba la chaca. Ah, si. La chaca. Ajá. Correcto. Ella quedaba allí. Iba a lavar y todo. Barrilla. Sí. Sí. Cuando yo venía por ahí por las 3. Cuando venía hasta las 5. Sí. O sea que si le ayudaban. Si le ayudaban con los oficios. Sí. Ajá. Así pues. Era una manzana. Y como está lejos el agua. Hasta que salieron. Porque. Por una tarea. Eh. Cuesta más llevar el motor. Por favor. Es cierto. Este. Miren Don Néstor. Sí. De casualidad. Vasitos no tiene. Ajá. Eso le iba a decir yo ahorita. Bien. Porque se está calentando. No. Y también le está recicando la garganta. Sí. Es cierto. Ya ve que. Si. Esperante. Usted cómo se siente al venir a visitar a Don Néstor. Normalmente después de. Cuánto tiempo tiene no venir acá. Ah. Ya como unos. De que me fui a vivir ahí a la casa. Ese casi no ha venido aquí. Ya no. Hasta hoy. De rato ya. Sí. Porque ahí en esa casa ya voy para tres años ya. Ah. Ya pues ya tengo. De vivir ahí. Ajá. Desde sólo sea que se salió de aquí se fue a vivir allá. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Uy chicas. Ya tiempos más. Tres años ya. Sí. Ya son pesaditos. Ya fue usted. Ajá. Don Néstor. Cómo se siente usted que Doña Esperanza lo vino a visitar. Pues tranquilo porque. No se siente nervioso. No. 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 No se siente nervioso. No se siente nervioso. Mira ahorita estoy perdiendo. Ah. Está perdiendo. Porque me llaman. Ajá. No aguanto. Sí, pues estaba enfermito. Sí, pues por la edad también. Ay Dios. Yo cuando tenía... Estaba bien fregado. Ninguno diría. Sí, pues usted. Nosotros llegamos a conocer a don Néstor Es porque unos pastores de una iglesia nos informaron del caso de él. Por eso es que nosotros, desde la Asamblea de Esmirna, nos informaron del caso. Que esto y esto, que si lo podían apoyar, que le roban las cosas al don y todo esto. Porque usted asistía a la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero por lo mismo. Yo creo que ya lo saben ustedes. ¿Para qué voy a contarles lo mismo? Sí, es cierto. Pero en fin, por esa razón es que conocimos a don Néstor. Y gracias por tocar ese tema. Porque como yo no andaba con usted. No, el único que andaba. Entonces para nosotros esto es nuevo. Para nosotros esto que está contándonos. No solo a nosotros, sino a todo el público que nos está viendo. Para nosotros es nuevo. Es cierto. Es cierto. Este... Con Cachilla yo andaba en ese entonces. ¿Verdad? Venimos a hacer ese caso. Veníamos unas veces de noche acá. ¿Cómo se llama? Así esto. Pero en lo personal, pues gracias a Dios las personas apoyaron mucho al público. O sea, apoyaron a don Néstor, perdón. Lo apoyaron. Y pues hasta acá estamos, ¿verdad? Hasta esas instancias. Pues estamos acá. Este... Uy. Estamos hasta acá apoyándolo. Pues gracias a Dios. Y es gracias al público que realmente nos ve. Pues estamos tratando de buscar casos. Y así, ¿verdad? Personas que lo necesiten. Y pues gracias a Dios hemos dado al punto acá. Y gracias a Dios por las ayudas han... Han venido pues hacia don Néstor, ¿verdad? Así. Es cierto. Así está la cuestión. Así fue como que llegamos a Cachilla. Porque algunas personas pues quizás no lo saben, ¿verdad? Sí, pues este... Pues yo cuando... Cuando vine acá, ¿verdad? Usted ya... Ah, pero usted estaba diciendo que venían ustedes de noche a cuidar. Hacer algunas... Porque pasa que como le robaban mucho. Le robaban sus cositas y todo. Hasta hace poquito que lo dejaron de molestar. Y ahorita que le volvieron a quitar... Ah, sí. Ni tanto le iba a decir yo. Porque... A veces nos dijiste. Le entraron a través de él. A usted le ha ido duros, puedo decir. Ya no puede ni salir a darle. Ayer le pasa de las mías. Que mire, a mí me robaron mis animales también. ¿También? Sí. Ay Dios mío. Sí, puede usted. Pero mire usted que... Aquí estamos y cuando podamos siempre lo vamos... Estamos visitando. Y pasan cosas que uno no... No se lo espera usted. No lo podemos. Es cierto. Fuimos... Este... Tal vez no lo... No lo supimos. Fíjese. Esperanza que... Siempre hemos venido por acá. Hemos hecho videos. Y que si... Hubo una semana... Que nos agarramos para otros lugares. Ustedes fuimos a hacer videos por ahí. Sí. Y lo dejamos una semana sin venir a visitar. Y esa semana se enfermo don Néstor. Sí, pues sí. Esa fue la semana va, Maiko. Es cierto. Que no pudimos nosotros venir a ver y casualidad que... Fue despuesito que nosotros habíamos venido a hacer una comida acá con él. Sí, es cierto. Cabal fue... Y lo dejamos de visitar una semana. Y Cabal en la semana que él estuvo enfermito. Nosotros no aparecimos. No aparecimos. Porque estábamos nosotros en nuestros casos ya por las trochas, por la playa. Estábamos nosotros haciendo cosas pues así buscando casos de más personas. Pero y no nos enteramos para... Porque quién nos podría comunicar y tampoco nosotros venimos por ejemplo solo a pegarle un vistazo para ser sincero. Sí, es cierto. No venimos verdad. Porque no nos quedaba ni tiempo. Veníamos en la tarde empezaba a llover a veces bajo el agua. Veníamos y pues ya cada quien para su casa y así verdad. Es cierto. Está complicada la situación va. Pero gracias a Dios pues está en proceso de recuperación. No está al cien por cien pero... Sí, es cierto. Que los oídos le afectó casi no escucha muy bien. También hay que hablar uno así algo recio a modo de que se escuche la voz. Él nos escuche a nosotros ¿verdad usted? Sí. Porque él está así sordito del cuello. Sí, está un poco molestado. Pero a veces eso le pasa a uno cuando uno le pega bastante la gripe. Ah sí, porque así me pasó a mí también. ¿Verdad que sí? Cuando uno le pega la gripe se pone uno sordo de los oídos. Sí, queda algo. Pero al fin se le va gritando. Pero como... Uno ya... Está avanzado de edad pues eso se junta. También va usted. Porque... La vejez aunque no, no está enfermo. Se va poniendo sordo. Ya lo oye igual como joven. Ya no pues. Va perdiendo uno todo ya. Ajá, está avanzado. Este... ¿Qué consejo le daría, doña Esperancita? Que se le pueda echar alguna medicina natural que usted ha sabido de antes. Pues yo... 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 Siento alivio así que se me quita un poco la sordera. Es con ese de agua así ginada. Y un goterito que supuestamente tengo ahí también. Me he hecho. Se me quita. Así que usted también ya le ha pasado todo eso. Ajá. Sí pues usted. Sí. Para la sordera venden un flasquito así que se llama linserina. Pues eso que tengo yo. Ajá. Sí. Ese es bueno. Es bueno. Deberíamos de ver, ¿verdad? Cómo le apoyamos a un esto. Porque cada vez se lo podemos comprar entre todos. Eso no empieza a uno, tal vez cargamos, ajustamos y... Ya, ya, ya. Así puede usted. Linserina. Eso no requiere receta médica para echar. Porque yo le he echado a mi esposa, a mis niños. Cuando le entra agua o algo, me lo oye. Oye, ya. El agua así ginada también le tengo yo una gran fe también. ¿Es bueno? Sí. Había que probarlo, ¿verdad? Sí. Es cierto. Sí. El agua así ginada me dijeron a mí. El agua así ginada me dijeron a usted también. El agua así ginada me dijeron a usted también. El que me limpiaron ayer. Y el que pelara dos dientes de ajo. Ah, ya, ya, ya. Lo envolviera en el algodón. Ajá. Y lo mojara del agua así ginada. Pero como no es igual que alguien se lo está poniéndolo a uno. Sí, es cierto. Y se lo hagan, dijo. Ya les queda por encima. Ajá. Cuando tiene que ir hasta el fondo. Se le rotan a esa boca. Sí. ¿No les duele? No. ¿No les duele? No. ¿No les duele? Pero yo soy uno... Ayúdame. Porque a mí me da un gran escalofrillo. Solo yo me puedo hacer así mover. Porque padece mucho de nervios digo yo. Sí, los nervios como molestan. No, hombre. Le entra el nervio entonces. Qué patate. No, hombre. Pues ya sea los nervios. Sí, me entra ese nervio a mí. Por eso. Ah, pero como que mira tu carita. No, hombre. Yo le pensé que si le entra el nerviosismo. O sea, lo nervioso. Yo me quedo como dijo Kiko. ¿Qué me querías decir? Jajajaja. ¿Qué pasó tía? Qué palabra. Jajajaja. 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 No, pues está bueno usted. Quebró bien un plato. Pues sí. Tomo si le entra el nervio. Gracias a Dios. Ah, va. Ahí dejémoslo. No, hombre. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo agarran por otro lado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Ah, pues sí. Pues sí. Porque él está hablando. Estamos hablando del nervio. ¿Ustedes piensan mal? No. Porque mire. Él dijo que si otro lo toca. O sea, le entra el nervio. Él mismo dijo que le da nervio. Ajá. Por eso yo le dije. Entonces le entra el nervio. Jajajaja. Ya será. Jajaja. La mira. Pues sí. Usted es otro que me toque el oído. A mí me da un nervio. Usted no puede. Ajá. En cambio que yo me lo mueva. O algo así. Usted no siente algo raro. Usted. Así, digamos. O sea, no le da cosquillas. En otro lado. Ajá. Así que le tenga así. Porque usted siente como que todo el cuerpo se pone feo. Así. Cuando le tocan el agujero. O sea, le da cosas. El agujero del oído. El agujero del oído. No. Pues de ahí dejemos. Señores. Si me da. Me da. Si me da. Me da un nervio. Ay. No. Pues este. Vamos a ver cómo. Cómo. Este. Hacemos para. Lograrle comprarle un sufrasquito. De cómo. La linserina. Para Don Néstor. Ya que está pasando. Esta situación de sordera. Quiere. Gana usted. Porque. Ahí sí que hay que hablar uno demasiado fuerte. Para que escuche él. Verdad usted. Y si alguien viene a hablar así. Buenos días Don Nelson. Don Nelson. Nada. Ajá. Es feo estar uno sordo. Si es feo. Nosotros le hablamos a él ni en cuenta. Que estamos diciendo. No lo mira que nos reímos. Bueno Don Néstor. Este. Doña Esperanza. Usted ya dijo. Que se sentía muy contento. Estar aquí. Platicando con Don Néstor. Ah sí. Y ya. Nosotros también. Nos sentimos muy contentos. Estar aquí con usted. Y que bendición. Verdad. Que se siente usted. Yo le voy a preguntar algo a ella. Ajá. Pregúntale. Échale. De. De cuando ella vivió aquí. Ay 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 ay. Si. Si. Ve que usted mira todo diferente. Oye. Si. Es que estaba bien bonito. Las mesas y todo. Ah. Esas sillas. Pero tal vez ya le contaron a ella lo que. No. Nosotros no le hemos contado nada a ella. Me sucedió. Me cocinó. Me la.